¡Ey! ¿Qué pasa con el rollo, jugosones? Me he dado cuenta de que la mayoría de gente que ve los vídeos no está suscritos al canal. Así que anímate y dale a suscribirse para apoyar un poquito a la sabrosura. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido y comparte el vídeo y retuitea el tuit que te dejaré a la descripción de este vídeo para ser saludado. Venga lo que sea, mollari. ¡Multi! La buena música sale cuando uno está relajado. Aprieta algún botón y dame una base. ¡Oh, tío! Vale, muy bien. ¡Hua balaba dab dab! ¡Riqui tiqui tabiputa! Y así están las cosas. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún sitio. Todos van a morir. Ven a ver la tele. Nadie esperaba esta batalla. Entre riqui y gordilla, saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla. Nadie esperaba esta batalla. Entre riqui y gordilla, saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla. Joder, qué mala suerte me ha tocado el más tonto. De todos los nietos que hay en el universo. Entró a lo hardcore, casi por lo pronto. Te parto el ojete a los semilla bien disperso. Conecta las botas, pedazo de mongolo. Caíste por la montaña, casi te matas tú solo. Das un asco especial, no sabes multiplicar. Eres un pena de crío, no se puede pedir más. Relájate tío, deja de hacer el ridículo. No ves que mi nombre también se encuentra en el título. Vivimos juntos aventuras en cada capítulo. Y como cuando unido vencimos a que el testículo. ¿A quién voy a engañar, Rick? Eres un fastidio. Acabarás en el presidio, pues yo soy tu juez. Solo dices guapa la balada de una y otra vez. ¿Qué realmente significa? Por favor, ayúdame. Es que las multitudes suelen ponerme muy, pero que muy nervioso. Morty, tranquilo. Ahí fuera solo hay un puñado de unos y ceros. No pasa nada. Tú sígueme el rollo. Me dejaste en el pasado, no importa más, ten cuidado. Pues los Morty no soportan ser tratados cual ganado. Pues yo no soy como el resto, no, no soy ningún brigado. En efecto, mírame, pues yo soy Morty marcado. ¿Y Morty mate a Morty? No está nada mal. ¿Y un Rick mate a otro Morty? Es algo normal, pero sabes una cosa. Pedazo es un normal. Yo y acabaré con todo. Se ha llegado a tu final. Me llamas un normal, el retrasado del pueblo. Pienso eliminarte dando igual que seas mi nieto. Te llevo como cebo para todas mis misiones. El señor chuchete cojo y rompió tus pantalones. Sé que lo intentas, pero no puedes. Soy el rey de todas las mujeres. Con mi pistola de portales hago flash. Rick número uno, tú siempre estarás detrás. Nadie esperaba esta batalla. Entre Rick y Morty ya saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla. Nadie esperaba esta batalla. Entre Rick y Morty ya saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla. Siempre dando por culo con tu puta impertinencia. Te compré una muñeca y la dejaste preñar. Prepárenme algo, abuelo, pa' poder follarme a Jessica. Y es que todo lo que tocas acaba saliendo mal. Eres una angustia, una puta cruz. Una maldición que llevaré a mi ataúd. Un pésimo padre, Morty Jr. no te quiere. En su libro saca todos tus maltratos a la luz. Y lo que hablas de Jessica, tú sí que das pena. Pues casi te suicidas por una mente colmena. Y la condena hablar de ser padre tratando así a ver. Es mi madre la que hace varios años que no ves. Siempre vas del listillo, tiene tela de veras. Transformarse pepinillo pero men, eso no cuela. No te enteras, tus inventos de bolsillo, me la pelas. Me cepillo a todos, gano, destruyo la ciudadela. Nadie esperaba esta batalla. Entre Rick y Morty ya saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla. Nadie esperaba esta batalla. Entre Rick y Morty ya saca la metralla. El abuelo canalla, el nieto sin agallas. Prepárense bien porque hoy YouTube estalla.